Esto aquí era una finca de ganado, esto era de pato, de animales. Entonces cuando yo la compré, pues quise transformarla en una finca de reforestación, ¿verdad? Ya está reforestado casi, casi completo. Me da beneficio, mejora el medio ambiente y produce para que el pueblo se mantenga. Aquí estamos en las patas de Varfán, provincia de San Juan de la Maguana, zona fronteriza. De aquí se produce el ganado y aquí se produce de todo tipo de cultivo en esta zona, pero especialmente es el granero del sur, por eso le llaman así, productor de habichuelas, San Juan de la Maguana. En mi campo, donde yo me crié, había muchos agricultores, pero había un agricultor que era el que más beneficio le sacaba a la tierra, porque él estaba cosechando siempre. Los otros productores sembraban un solo tipo de cultivo, por lo menos sembraban maíz. Cuando cosechaban el maíz, ya no tenían nada que hacer, pero había uno que se sembraba dentro del mismo previo de tierra, sembraba varias cosas, sembraba el maíz, sembraba la yuca, sembraba la batata, sembraba la uyama, y sembraba de todo. Y él nunca le faltaba, porque él, donde sacaba una mata, ahí mismo metía la otra. Pues ya cuando venía a sacar la última mata de la que tenía, ya la primera tenía yuca también. Aquí en este lado, ahí hay yautía, aquí tenemos aguacate, ya están empezando a parir. Aquí en esta finca, aquí tenemos 60 tareas, y la misma está sembrada de mango y también de aguacate. Seguimos produciendo debajo, donde usted siembra maíz, siembra plátano, siembra yuca, siembra habichuelas, berenjenas, molondrones, también se siembra cilantro, lechuga, remolacha se siembra aquí también, eso se llama sancocho. Allí en todo así hay coco, todo eso está sembrado de coco. O sea que aquí, cuando no hay mango, tenemos otra producción, porque el mango se da una vez al año, el aguacate también. Aquí hay un gran deterioro ambiental en la zona. ¿Por qué razón? Porque antes, usted salía por ahí, cuando venía y encontraba cotorra, perico, cuervo, entonces ya eso no existe. Aquí el principal problema que afecta a esta zona es la falta de agua. Eso se debe a las grandes deforestaciones. Limpia de potrero, limpiando potrero para el ganado. Otros lo hacen considerablemente para la venta de madera y haciendo también conunco en esa parte cerca de las cuencas de los ríos. Y no hay mucha tensión en eso. No hay mucha... La ley no está poniéndose fuerte en cuanto a eso, con la deforestación en las cuencas de ríos. Yo tenía mi problema, como lo tiene todo el mundo por aquí, con el agua de reguio. Entonces yo, aquí, cuando compré esto, tenía una fuentecita allí que echaba como media purgada de agua, pero nunca se seca. Entonces, ¿qué hice? Metí aparato aquí y hice esta laguna. Ya esa agua se produce de ahí mismo y de abajo mismo sube un poco. Entonces ya yo este problema, este problema que yo tenía, está casi resuelto. Pero no solo no se queda ahí, porque también ahí yo le eché pilapia para producir. Entonces ya yo pongo el agua hasta ahí, produce con esa misma agua, riego parte del conuco y la aprovecho como quiera. Me deja producción, me da beneficio. Los terrenos antes producían por sí solos, ahora no. Ahora hay que echarle abono para poder producir. Si no se le echa abono, produce nada. Pues el gasto es demasiado fuerte, es doble. Porque si no es atento a abono, no hay, a química no hay, no se produce. Y antes se producía solo, no se usaba abono, no se usaba nada de eso. Entonces para atrás que vamos, no hay adelante. Lo poco que aprendimos nosotros, lo aprendimos porque se daban talleres y ahora no se dan. Ya no se dan talleres sobre capacitación comunitaria, capacitación del medio ambiente, capacitación de mejoramiento agrícola. Pero ahora todo eso se ha perdido. Hay que tener apoyo de Estado, hay que tener apoyo de instituciones y de Estado para que la gente, para que la capacitación vuelva a la comunidad. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.